Esto es Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. Comencemos. Número 1. Starbucks. Es una cadena internacional de cafeterías que cotiza en la bolsa Nasdaq. La gigante del café hace más grande su asociación con DoorDash, que opera una plataforma de pedidos y entrega de alimentos en línea. Juntos se han puesto de meta para marzo de este año llegar a los 50 estados de Estados Unidos. Número 2. Royal Mail. Es la empresa de servicio postal de Reino Unido que presta servicios a nivel nacional e internacional, pues su CEO ha anunciado que los problemas que la empresa ha tenido la semana pasada y ésta han sido gracias a un ataque cibernético. Aún no se sabe la procedencia ni los autores, ya que todo el tema se trata con mucha cautela. Número 3. The Mandalorian. Es una serie de televisión por internet de aventura espacial y western, que llega con su temporada número 3 a Disney+. Algo que nos pone muy felices a todos los seguidores de la serie, ya que se deja ver escenas de las nuevas aventuras que tendrá el niño con Mando. La serie se estrenará en marzo de este año. Número 4. Twitter. Es una empresa de comunicaciones estadounidense. Su principal producto es la red social, comúnmente conocida como Twitter, pues te contamos que está de oferta, ya que vende en subasta todos los muebles de oficina que ya no utiliza, después de que cesó a empleados en los meses pasados. Número 5. Smartphone. Es un dispositivo móvil que combina las funciones de un teléfono y un PDA, pues mala noticia para la gigante de los teléfonos, ya que varios estudios afirman que los envíos de teléfonos nuevos cayeron un 17% en comparación con años anteriores, siendo los más bajos en toda una década. Número 6. The Last of Us. Es una franquicia de juegos de terror y supervivencia de acción y aventuras que se estrenó la semana pasada en una adaptación a serie por HBO Max y amarca un gran éxito dentro de la plataforma de streaming, ya que en su primera noche de estreno fue vista por 4.7 millones de personas, tan solo en Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo estreno más visto en la historia de la plataforma. Número 7. Tesla. Entra en una gran controversia, ya que uno de sus ex ingenieros testifica que un comercial que el gigante automotriz aco en 2016 estaba basado en una mentira, ya que se trataba de promocionar la conducción autónoma, para la cual la empresa aún no estaba preparada. En el anuncio aparece un Tesla Model X, que circulaba por zonas urbanas y suburbanas. Número 8. Discord. Es un servicio de mensajería instantánea de chat de voz, video y chat por texto. La plataforma adquiere recientemente a GAS, una plataforma que funciona como una red social para adolescentes, cuyo mayor diferenciador es que, para ingresar a la red social, necesitan poner a qué colegio o escuela vas, y así podrás agregar más fácil a conocidos. Número 9. PeopleFund. Proporciona préstamos para pequeñas empresas, a empresas establecidas y organizaciones sin fines de lucro, y nuevas empresas que crean oportunidades económicas. Recientemente la fintech gana una serie C de inversión por parte de Bain Capital, que es una firma de inversión privada estadounidense. Número 10. Go Mechanic. Es la red más grande de la India, con más de mil centros de servicio de automóviles. Recientemente se destapó los grandes problemas y errores en informes financieros que tienen. Pero lo peor de todo, es que se dio a conocer después que sus propios inversores lo descubrieran, pues ahora la empresa eliminará el 70% de los puestos de trabajo, ya que han tenido problemas de financiación. Y así llegamos al fin de las noticias tecnológicas de este día. Gracias por ver Fácil Ingeniería. Que vaya bien.